El primer ministro italiano Matteo Renzi lanzó hace unos días esta provocación en Facebook. Si Europa no cambia de estrategia, las instituciones europeas se arriesgan a convertirse en las mejores aliadas de Marine Le Pen y el Frente Nacional. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Creo que el resultado del Frente Nacional se basa en el descontento, en sacrificios, en austeridad, en falta de perspectiva y en el miedo. ¿Cómo impedir a la gente de creer que esta es la solución a sus problemas? Demostrando que la solución está en manos europeas, porque si Europa no hace nada, estará haciendo un favor a todos los que quieren que se desintegre. Europa necesita reaccionar y ahora debe tomar medidas que beneficien a las personas para hacer comprender a los ciudadanos que es conveniente permanecer en Europa. Este es el momento de las grandes decisiones. Europa desafortunadamente no parece ilusionar más a los ciudadanos, incluso en países como Italia, tradicionalmente muy europeo. Según el último Eurobarometro, solo 4 de cada 10 italianos creen que la adhesión a la Unión Europea ha sido beneficiosa. ¿Cómo se puede reavivar la llama europea entre los ciudadanos? Valorando todo lo que Europa nos ha dado hasta ahora, pero no debemos olvidar que las generaciones jóvenes, los que han nacido en los años 90, han conocido a Europa como sinónimo de sacrificio. En muchos países Europa está asociada con la falta de perspectiva, de futuro. Tenemos que ver a Europa como el coche que nos ha llevado a recorrer un largo camino, pero ahora la familia ha crecido y el motor está viejo y no funciona más. Necesitamos un modelo moderno y para eso tenemos que volver a nuestros valores, a una política económica que no se base solo en austeridad, sino donde el crecimiento es fundamental. Está aquí en Bruselas para presentar un documento que apoya nueve parlamentarios nacionales y donde piden una mayor integración europea. Sin embargo, hay otros estados miembros que quieren menos Europa. ¿No es un poco anacrónico hablar de más Europa? No es un poco anacronístico hablar de más Europa. Por supuesto que no, nos enfrentamos a una crisis enorme, retos, amenazas que van desde el terrorismo hasta el cambio climático, pasando por los flujos migratorios. Todo esto se puede resolver si estamos juntos, si decidimos juntos las políticas que se tienen que aplicar. Algunos como resultado del miedo de la confusión que existe en Europa aprovechan la oportunidad para decir que hay que tirar todo por la borda, pero eso no haría un favor a los ciudadanos europeos, eso es un engaño. Los que hemos firmado este documento estamos dispuestos a compartir la soberanía. Queremos una Europa que esté más atenta a las cuestiones sociales, una política económica que no descuide el impacto social. Creemos que debemos avanzar hacia una unión federal de estados. Usted ha sido portavoz del alto comisionado de la ONU para los refugiados durante bastante tiempo. ¿Cómo se siente al ver que tantos países europeos cierran sus fronteras a miles de refugiados? Todos nuestros tratados fundamentales contemplan el derecho al asilo, que es un derecho fundamental de la Unión Europea. Se trata de la identidad de la Unión, pero si fuéramos capaces de encontrar una solución con todos los estados miembros, no habría crisis. Me gustaría recordar que países como el Líbano acogen a un millón y medio de refugiados y la población local es de cuatro millones y medio. ¿Cómo es posible que la Unión Europea, con 28 estados miembros, diga que 800.000 personas son demasiadas? No es creíble. Perdemos nuestra reputación si no podemos organizar una acogida digna para las personas que nuestros tratados nos piden proteger. Tenemos que proteger a los solicitantes de asilo y no defendernos de ellos.